Música Bienvenidos al show de juegos y dibujos. No se, no se, a... ¡Y al Arturo! Ah, maldición, oh... Shit, sorry. ¿Te acordais como la semana pasada jugamos un juego con diseños del Ken Sujimori? Sí, sí. ¿Y yo te dije que te iba a tener una sorpresa para esta semana? Todavía no se cual es la sorpresa. Otro juego del Ken Sujimori. Oh, que buena. Este es el mini arco del Ken Sujimori. ¿Tenemos mini arco ahora? Claro, eran esos dos capítulos nomás y... Ay, puta labia. No, más que nada porque, puta, igual es un juego que hace rato teníamos pendiente y... ¿Para quién qué? ¿Puta, a quién qué? Yo creo que mucha gente del público quería al Arturo ver dibujar una red. ¡Me llamo Rojo! No, mentira. Me llamo Seba. Ahí tenía un red. Acabo el show. No. ¡Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ¡Safachado el juego de dibujo! ¡Nos vemos mañana! Ah, mañana. ¡El viernes! ¡Hasta luego! Oye, eh, pregunta... Muy seria. ¿Qué? Eh... ¿Qué? Hijo de... ¡Puedo! ¡Hola! Este es mi nieto. El salido de tu rival desde que eras un niño. ¿Podrías decirme cómo se llama? Soy un viejo señor y no se acuerda cómo se llama su nombre. Jejejeje. Pobrecito. Ni tu abuelito te recuerda cuando deberías verlo. Nuevo nombre. Está sonando algo. Ahí paró. Se llama... Se llama... Art... Arturo. Está sonando de nuevo. ¿Pero por qué? ¡Ah, maldición! ¡Necesito esta referencia! ¿Te recuerdo el modo bien? Moda bien. ¿Está sonando de nuevo? ¿Está sonando de nuevo? ¿Me quedó el teléfono por aquí? ¿No? ¿Ya paró? ¿Sí? Ahí paró. Ya. Ahora sí lo recuerdo. Se llama Arturo. Gracias por olvidarme, abuelito. Pero... ¡Seba! Tu propia leyenda Pokémon está a punto de empezar. Comenzar. ¡Te espera! ¡Tu leyenda Pokémon! ¡Te espera un mundo! ¡No perdemos! Esto fue Doug, ¿cierto? Sí. Te espera un mundo lleno de sueños y aventuras con los Pokémon. Oug no... Adelante. Oug no... Artista de Marte de Femenino. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Es voz de viejo sabio? La verdad que él hace poema. ¿Sí? Se me había olvidado en esa parte de Oug. ¡Eh! ¡Eh! ¡Alto! ¡No te vayas! ¡Eh! 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 ¡Nomás voy a encaminar a regla número uno de convivencia con el profesor Oak! ¡Cuidado! En la hierba viven Pokémon salvajes. Necesitas tu propio Pokémon como protección. Yo lo sé. No sería mejor una escopeta. Ven conmigo. Un revólver. Un revólver. A ver que tengo 10 años. Y por eso te voy a dar una criatura lanzafuego. ¡Abuelo! ¡Estoy harto de esperar! ¿Arturo? ¡Déjame pensar! ¿Qué? ¡Ah sí! Te pedí que vinieras. Ajá, y acá estoy. Espera, espera. Seba, toma. Aquí hay tres Pokémon. Bien. Están dentro de las Pokébal. Abuelo, ¿por qué hablas en inglés y en español? Cuando yo era joven Hace mucho más años atrás Cuando la tele todavía era en blanco y negro Y los juegos también Espera Era un buen entrenador De Pokémon Pero ahora solo me quedan Chuta, ¿qué le pasó? Sí, no sé, los libero a todos Tengo una teoría Te daré uno ¿Cuál quieres? Se va, se va Tengo una teoría Tengo una teoría Tenía un montón de Pokémon ¿Podemos dejar tu teoría para cuando vamos entre los polos? Aquí hay diálogo Dale Oye, abuelo ¿Y yo qué? Tranquilo, Arturo Te daré otro a ti ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres tú? Squirtle, Tortuguita ¿Quieres a Squirtle? ¿El Pokémon acuático? ¡Fuck no! Nosotros sabemos cuál quiere el Seba Volvazor ¿El Pokémon de semilla? ¿Quieres a Volvazor? ¿El Pokémon del tipo planta? No Por supuesto que yo quiero El Pokémon de fuego porque soy ardiente Eh, claro ¿No? No No, no, chico ¿Y por qué quieres hacernos el juego más difícil? Por eso No, es que siempre coge el Pokémon de fuego Es como, es como un... Bueno, así se hace así Es como un... No sé, es como un... Para todos los... Un identificador en mí ¡Vos ponenle nombre! ¡Vos ponenle nombre! ¡Vos ponenle nombre! ¡Vos ponenle nombre! ¿Qué nombre le pongo? Arturo, ¿qué nombre le pongo? Arturo, ¿qué nombre le pongo? ¡Vos ponenle nombre, ¿qué nombre le pongo? ¡No, qué nombre le pongo! Eh... 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 Dildo No, no le quiero ponenle nombre Pero... Pero no... Fue como... No, ya no quiero Pues para mí, este Arturo recibió a Squarton Arturo tomó una decisión sabia Si aparece un Pokémon Tu Pokémon salvaje, tu Pokémon podrá luchar contra él. ¡Genial! Me voy. ¡No tan rápido, bitch! ¡Espera, Seba! ¡Probemos a nuestros Pokémon! ¡Adelante! ¡Luchemos! Sabes que son criaturas vivientes que sienten dolor, ¿cierto? ¡Luchemos! Arturo quiere luchar. Arturo envió a Squirtle. ¡Ve, Charmander! Paso zompín. Arañazo. ¿No hay una forma de acelerar el diálogo? Tenís que ir al menú de opción y ponerle en red. ¿Cómo es que se llama este? Acuérdate de la táctica del Retard Gamer, Poseba. Pero por más que no presionó nada, no pose nada. No, la táctica del Retard Gamer es bajarle tanto sus puntos de ataque para que sienta vergüenza y ya no te ataque más. Saludos, John. Retard Gamer, ¿cuándo? ¿Después de que hubiera un par de chanchos? ¿El par de chanchos está en stand-by? ¿Cuándo fue el último capítulo que viste? Es que hace tiempo que no veo un capítulo nuevo en realidad. ¿Por qué no te parecen en el juego? No, no. O sea, a ver. Esperate. Me han aparecido capítulos nuevos, solo que yo no los he visto. Digo, ah, los voy a ver más tarde y nunca los veo. Pero ahora que lo pienso, últimamente no me han salido en el juego. Seba venció a Arturo. ¿Tu sueño húmedo? ¿Qué? ¡Increíble! ¡Tu Pokémon es mejor que el mío! Eh, no, yo solo soy más inteligente. Vale, haré luchar a mi Pokémon para fortalecerlo. ¡Seba! ¡Abuelo! ¡Hasta luego! ¡Ahí nos solemos! ¡Ahí nos solemos! No dijo eso, ¿cierto? Que ya no me acuerdo porque yo siempre lo juego en inglés. Eh, universidad de texto rápido y no me suena la idea así. Cambiar... Bueno, como usted... Bueno, voy a tratar de ponerle color al... Póngale, bueno, porque quiero alcanzar a superar aunque sea a Brook. Un ratata salvaje apareció... ¡Veye Charmander! No, no, ese soy yo. ¡Tengo diálogo! Hmm... Sí, lo único que dice es ve Charmander. ¡Veye Charmander! Eh... Tu enemigo está débil, apodre el no sé cuantito... Pero, o sea, no soy tan silencioso entonces. Sí, no eres tan silencioso. Oh, la cuestión increíble. Cierto. Pero hasta tu enemigo se desmayó. Charmander ganó 16 minutos de experiencia. He escuchado como todos dibujan a red así como bien serio y ven... O sexy. O sexy y toda la weá. Sí. Que tú pides más grave. ¿Por qué? No sé, para mí es re... El personaje es silencioso. Pero no porque sea silencioso va a ser... Nunca me dio esa sensación como de... Como de... EGGY o... Ah bueno, que igual su... Tu 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 tu... Igual su avatar en los primeros juegos igual lo... Lo hace notar como bien... Bien es vivo. Que onda... El chico tapándole un ojo... Pero que tan distinto al... 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 Lo tengo ahí pendiente. Esta es mi lista de... Cosas que debes leer algún día antes de morir. Probablemente va a ser lista de no estar vacía antes de morirme. Probablemente. Hay un montón de cosas que van a estar... ¿Te has dado cuenta en lo limitado de tiempo que tenemos nosotros los humanos? Sí. Oye. Para tantas cosas que podemos hacer. ¿Vienes del pueblo paleta? ¿Conoces al profesor Oak? No. Tiene correo. ¿Se lo puedes llevar? No. Se va a recibir el correo de Oak. ¿Qué mierda dije? Ah, pues si tu... Tu teoría. ¿Cuál era? Ah, mi teoría es que claro. El profesor Oak dice... Ojo, dice... Que le quedan tres Pokémon. Que le quedan tres Pokémon. Que una vez fue un gran entrenador. Pero le quedan tres Pokémon ahora. ¿Qué pasó con los demás Pokémon? Los liberó. ¿Quién conocemos de la franquicia Pokémon que pasa liberando sus mejores Pokémon? ¿Quién conoce de Oak? No, pero es que el conoce a Oak también pero entonces... Es que ahí tú no entendís po. Es un Ash de otra línea temporal. Es Ash de tierra o... Es de tierra 2. ¿Cachai? No sé qué mierda estoy diciendo pero lo tiré, ya. No, no creo. Bueno, que ahora el... Pero, ¿te imagináis al Ash de Tierra X? La verdad es que hasta ahí llegue nomas, porque no... No, pero la Tierra X es la Tierra nazi. ¿Ah sí? Sí. Ah, mierda. Bueno, yo sé que todos inmediatamente se imaginaron un H-Nazi, pero yo me imagino un H-comunista luchando contra los nazis. Al tiro, hacia el toque, me lo imaginé. O sea, la idea de imaginarse a un H-Nazi no tiene, no tiene, o sea, es la más lógica en todo caso. ¿Qué cosa? La idea de imaginarse a un H-Nazi es como la más lógica en todo caso. ¿Por qué? Porque... Como que Tierra X tiene versiones villanescas de los grandes superhéroes. ¿Ah sí? Sí. ¿Como cuál, por ejemplo? Dark Arrow, Overgear... ¿Quién es Overgear? Supergear, pero con el pod que hay en la madre Rusia. No, en la madre Alemania. Ya. Claro, imaginarse el personaje bueno como malo es como la primera asociación lógica. Ah, es que yo no sabía eso. Entonces, claro, sería como... Un H-Nazi del equipo Rocket. El jefe del equipo Rocket. No, es que de hecho, bajo esa misma lógica, el equipo Rocket sería la resistencia. Claro. Abuelo. Y Giovanni sería como... Como el... El líder de la resistencia. El líder de la resistencia. Abuelo. ¿Qué quieres de mí? Oh, sí. Qué mierda, no puedo ver a mi nieto. Quería pediros un favor. En la mesa hay un invento mío. No lo inventaste tú. La Pokédex. Esta registrará automáticamente datos sobre los Pokémon que hayáis visto o capturado. Es una tecno enciclopedia. Seba y Arturo. ¿Qué? Tomad las Pokédex. No. Seba quiere una Pokédex. El profesor... No tengo palabras en este. No, ninguna. No puedo decir así como... Anda, si usted me quería denuncia. Quería hacer una guía de todos los Pokémon del mundo. Era mi sueño. Pero ahora me da mucha paja levantarme. Pero ya soy muy viejo. Y no puedo hacerlo. Es prácticamente lo que acabo de decir. Por eso quiero que vosotros hagáis realidad ese sueño. Adelante. Id en su búsqueda. Será una gran proeza en la historia de los Pokémon. No te preocupes, abuelo. Déjalo en mis manos. Seba, que te quede claro que no te necesito. Le pediré a mi hermana su mapa. De los pueblos. Y le diré que no te dé ninguno a ti. Oye, que soy pesado yo. ¿Qué me pasa? Tal como la vida misma. Tal como la vida misma. ¿Qué te pasa? ¿Por qué es eso? Te te molesta, Arturito. No, no. Te te molesta. No, si es que mi hermana trajo Pepsi. Le voy a decir que no te dé nada. Ok. ¿Te cargó el abuelo? Toma esto. Te ayudará. Se va tú, mamá de pobre. Y aparece... Y aparece... Y aparece... Y nos levantan y dice... ¡Hermana! ¿Qué te dije? Adiós. Hay muchos que partieron la aventura sin el mapa, ¿eh? Porque no sabían que podían ir a pedirlo. En Bola dijeron, le diré a tu hermana que no me... A mi hermana que no te dé ninguno. Ja, ja, ja. Y tú, ¿qué? Y así como... Yo la primera vez partí sin el mapa. ¿Sí? Yo también. En mi defensa la primera vez estaba jugando esto en inglés. Entonces no entendía nada. Sí. ¿Fue esa vez que te demoraste como... Como... Tres horas y media en descargar el juego? Silencio, brujil. Una de las salvagias apareció. ¡Becha! ¡Becha, Armander! ¿Pero es o no? Sí. Es que va a necesitar el arte oficial del primer red porque... ¿Qué es lo que hago? 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 Ay, tan bacán. El red. Ay, sí. Si, si. Es tan dark. Es super dark. Super dark. Ah, bueno. Si eso no es red. Córtenla. A mi me gusta... Pero también, la gente no va a cachar. Ahora sí puedo comprar Pokéballs, ¿ah? O sea, perdóname, pero si, no tiene personalidad Redaka, es que básicamente tu se la das, po. No, si. ¿Tiene? ¿No tiene? ¿Estas diciendo que Pokémon en teoría de autoincerción? A ver. ¿Vale a un personal 5 de jugo? ¿Sí? Vamos, 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 vamos. Es como... Tenía que ir para acá primero, ¿cierto? ¿O esto lo podría hacer después? No, lo podría hacer después. Ah, no, para ya tener que pelear contra... ¿Para eso? ¿Me pelear contra Gary? ¿Pero esa habilidad obligatoria o...? Si te va a ir, no es obligatoria, pero igual sería bueno para que eso haya un par de niveles. Pero, al contrario te puede apulear, así que anda con cuidado. Ah, tiene la... ocupa manga corta, po. Ella aquí haciéndole mangalar. Pero era invierno en tu dibujo. Claro. Le hacía unos copitos de nieve, y un árbol de navidad. Claro. Este chiste solo es relevante porque este capítulo se grabó antes de la vida. Sí. ¡Yep! Oye, sí, eso es súper raro. Mira, te voy a contar una pequeña curiosidad. Cuando salió el Pokémon Platino, cuando iba a salir, en la revista salían los personajes. Algo que se notó mucho es que los personajes tenían mucha ropa de invierno. Tenían bufandas, tenían gorros, tenían toda la tontera, ¿cachai? Y todos al tiro especulamos que algo pasaba con el clima, po. Y no llegaron. ¡Eh, Seba! ¿Vas a la liga Pokémon? ¡Olvíralo! Seguro que no tienes ninguna medalla. El guardián no te dejará pasarlo. Dime, ¿ya son más fuertes tus Pokémon? Oye, Seba. ¿Qué? No es por nada, pero no debería hacerle yo la voz a Arturo. Pero... ¿Tú estás ocupado dibujando? Pero igual puedes hacerle la voz a Arturo. Ya, bueno, te voy a dejar la voz de Arturo aquí adelante. ¿Puedo hacerle la voz a Arturo, Seba? ¿Aparece de aquí adelante? O sea, no. Yo creo que esa petición tendrías que haberla hecho antes. Sí, yo cacho. Ya, Silo. Uh. Dato rosa, dato rosa. ¿Sabí que en la primera generación Tornado era un ataque tipo normal? ¿Sí? Sí. Oh no, bajó mi precisión. Igual le pegué. Tornado. Nooo. ¿Tiene algún otro Pokémon? No. Es una... ¿Mala idea? No, es una traición que te niegas a... ¿A qué? ¿Qué tenías a dejar irse ahora? ¿Qué cosa? Perder al tiro. Ah. Como... No es el show si el Seba no pierde al tiro. Oh no, no. Nooo. 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 No, y lo peor... O sea, lo peor... No, yo te dije que no fuéramos para allá. Ya, pues ahí está. Eh... Jaja. Sí. Ah que soy demasiado bueno. Pfff. En mi defensa yo no quería ir para allá. O lo que podía hacer es seguir la ruta normal de... Ir... Ir... Ir al bosque verde. Pasarte todo el bosque verde eventualmente. Oye, y este viejo no estaba aquí desmayado. Estaba curado pero... Se tomó un café creo y... Pero yo no... No es un tutorial de... No, es que no es obligatorio acá. En el Pokémon Amarillo sí. El Pokémon Amarillo te habla sí o sí. ¿Y cuándo lo encuentro curado entonces? Es que ya no lo encontraste curado. ¿Porque me derrotó... Blue? No, no, no. Porque... Es que ese viejo es la excusa para que tú no sigas para arriba... Sin haberle llevado la Pokéball al pulsador. Ahhh... Y que te den la Pokédex. ¿Vais a ir full Charmander nomás o vais a...? No, se voy a capturar algo en el camino. ¿Algo como qué? Un Pidgey. ¿Vas a capturar este Pidgey? No sé si este Pidgey. ¿Te sabía el truco de los...? No este Pidgey. ¿Te sabía el truquito de los stats? No, ¿cuál? No es un truco que puedes aplicar a un live, así que no lo hagas, pero... Se supone que... Por ejemplo, Rattata. Ya. Así es pelear a tu Charmander varias veces con el Rattata. Ya. Varias veces, varias veces, varias veces, pero sin subir de nivel. Ya. Una vez que hayas tenido varias peleas... Te vas al centro Pokémon. Ya. Guardas el Pokémon. Ya. Y después lo vuelves a sacar... Y su stat de velocidad va a haber subido uno o dos puntitos. No. No. No sé exactamente la explicación lógica detrás de eso, pero... Solo sé que ocurre. Pero... Claro. No... No es viable en un live porque... Tiempo. Tiempo y además quién quería verte... Dinero. Están quitando Rattata acá. Rattata, dinero... Etc. Ah, lo que te decía yo. Andate al bosque verde y... Creo que obtenga un Caterpie. Sí. Sí. Igual un Butterfree te puede hacer bien. ¿Por qué? Un Butterfree. Por eso. Un Butterfree tiene... Puede aprender Confusión. Creo que aprende Confusión apenas evoluciona. Y Confusión es bueno para los Pokémon tipo Roca de... Brok. De Brok. Aunque... Tenéis que tener cuidado porque tipo bicho es débil contra tipo roca. ¿En serio? Si. Nosotros diría que hay que capturar y daréis como un nidoran. Nidoran macho creo. Y subirlo de nivel hasta que aprenda doble pata. Doble pata es... Los nidoran no están en la zona ante el camino de la liga, ¿cierto? Si, pero están ante... Antes de la pelea con Arturo. Bien. Aprieta B para abajo, Seba. ¿Eso funcionó alguna vez? No, nunca. Es un placebo. ¡Pajarito! Pokémon Pajarito. Ya, vamos a ver si pillamos un nidoran. Pokémon Red. Tú tomate tu tiempo, hermano. Tranquilo. Tú tranquilo, yo nervioso. Bacán. Pokémon Red. Algo muy curioso porque dependiendo de la versión que tú jugás. Uno es más común de aparecer que el otro. ¿De qué están hablando? De los nidoran. ¿Esa no era la idea para fomentar el intercambio y todo eso? O sea, supone que la idea que se sabe a luces es que unos Pokémon están disponibles y otros no. Pero entre el azul y el rojo también... Pues verían rayos de aparición. Ajá. Oh, no tenía idea. Yo tampoco, es más, es una conclusión que saqué yo mismo porque... No sé si en Pokémon Red parece que te aparece más nidoran macho. Arturo, detective privado. Es detective. Eh, pero... Es otro. Yo jugaba... Me habéis contado esta historia miles de veces así que no lo voy a repetir, pero... Da que era entretenido jugar Pokémon. Teníamos el problema en ese entonces de las baterías. Y de comprar pilas y todas las cosas. Ojalá... Me parecen puros retras. Ojalá Duracell, ¿no? Si... Soba Chilliaca o algo. Ojalá Duracell... Duracell o nada. Siempre decía yo. Ah, vaya a comprar. Traeme pilas Duracell o nada. Bueno, ya. Ya, si queréis. Mira. Mira, gran macho. Tak, tak. Oh, está a nivel 3. Con cuidado. ¿Cómo no se ve? Cuidado. 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 Que... Tío, al tener un nivel a macho te servía caleta aquí, ¿eh? Podía aprender todo. Podía... Mira, podía aprender fuerza. Podía aprender surf. Creo que podría aprender corte. Entonces lo podís tener como con varios... MO. Mándame un poco con surf. No, ¿verdad? Para no entrar al Santana. Oh! Un... Un... Tío. No, pero acuérdate que para... Para ocupar la MO fuera de batalla necesitáis... La medalla. Sí, pero la medalla la obtengo fuera de Santana. Es que... No. No necesitáis un Pokémon con surf. Necesitáis un Pokémon con corte. No... No, puede ser que es un Pokémon. Va. No te... Es... hoy hago lo que puedo cuidando mi salud pero si me enfermo no te vamos a inyectar supervitaminas en ninguna parte cuando estoy desmayado no mi mamá que primero cloroformo luego las supervitaminas no mi mamá que un viaje me despertó en la mañana y mi hijo ya Arturo ya Arturo pásame el brazo te vamos a sacar sangre y yo que mamá son 8 en la mañana no me saco sangre por lo que es así no? díganme mamón todo lo que quieran pero yo no permito me doy el brazo sangre aguja me empezó a doler y mi brazo empezó a reaccionar y me duele a mi ha pasado eso en la clase de biología a mi también era como ehhh tenemos que hablar de esto si anda pero había un experimento que tenían que hacer que era el de abrir el ojo del pescado ahhh y uj y uj y uj y uj yo no lo hice no fui capaz yo tampoco me dieron una asignación para ir a la biblioteca mientras tanto para ir a hacer que? un trabajo de investigación que tenía que ir a la biblioteca mientras tanto están todos mis compañeros en el laboratorio y yo estaba en la biblioteca ahhh tu felix? investigando escribiendo un informe no a mi me tocó con el cerebro de vaca no hay pikachuos aquí en esta zona? si pero son muy difíciles de encontrar ahhh aparte que me va a servir un pikachu contra brook bueno si te va bien contra brook y yo todavía no termino podría avanzar hasta misty y ahí te puede servir el pikachu si perfecto lo que pasa es que te vas a ayudar misty walet también puede ser mi pikachu y la primera batalla en todo el juego es contra un cazabichos entonces perfecto ¿si lo que está pasando por el toque? misty walet es brígida así que igual prepararse para mi es estadio si te pones un pokémon un pokémon ¿te puede servir este pokémon a estar y yo? no estar mi A ver, debería dejar que los otros tambien combatan, se me olvide ese detalle. Hay que alazar? Ah, un cáter. Ahí le hubierais tirado por ejemplo al... ¿Al nidran? Atrapaste el... Ah, ¿el espirro? Si. Un espirro. El espirro tiene picotazos, fuerte contra tipo bicho. No, no tenía ni idea. Voy a poner al nidran. Adelante. Ya. Si quieres que no tome mi dulce, dulce tiempo. Yo nomas decía. Oh, que se me lo enseñe de algo. Oh, no. Un... Vamos, que cuña. Todos los cunas salvajes solamente tienen... Si. Charmanfer. Buena. Tienen... Fortaleza, ¿cierto? Si. ¿Y por qué? Buena pregunta. Si no es un Equival evolucionante a un Weedle. No sé, pero te conviene así tener buena experiencia a cambio de... Lo malo es que vais a gastar todos los PP del Pokémon. Pero... Pero tenéis prácticamente experiencia de... No le estoy bajando nada. ¿Qué sería bueno cambiar al Charmander y tirarle ascuas? Igual van... Igual van... Igual van a la mitad de la experiencia de instalación. Igual van a la mitad de la experiencia de instalación. O... 25 puntos, 25 puntos... ¿Y no subió de nivel? Chuta. Están también los ratios a los que suben de nivel los... Los Pokémon. Son distintos dentro de uno. Cuando querés que te salga algún Pokémon salvaje... Nada. ¡Nada! No, si algo pasa en el bosque verde que... Y que... Baja el ratio de... De la... De aparición de Pokémon. ¿Sí? Sí, no sé por qué. Es más bajo que en las otras. Y yo tratando de leveliar. ¿Qué me hubieras dicho antes? Igual no es mala idea de leveliar ahí. Porque como te aparecen Pokémon evolucionados... Y te envenenaron. No importa, no pasa nada. Ah, no, espérate. En este juego el veneno sigue afectando. Sí. ¡Al centro Pokémon! ¿No tiene un antídoto por ahí? ¿Tengo que irse a caer del tipo de personas que tendría un antídoto por ahí? Nada más que tiene otro Pokémon. No voy a llegar. ¿A quién te envenenaron? A Charmander. A ver... No llego Nicca. Mira por acá... ¿Qué suena? Es un punto menos. Sí. ¿Y cuánto Cho' slipped le queda? No sé. No voy a llegar ¿Es uno cada cuatro pasos? Parece, sí Llegaste Llegaste Oye, ¿qué? Ok, ok, ok Vamos a volver al Al bosquiño verdinho ¿Estás haciendo un Charmander, Erchi? Porque Erchi Venidoran Entonces este juego salió en 1998 en América, ¿cierto? Creo que sí ¿Qué estás haciendo en 1998, Arturo? En 1998 yo estaba en... Cuarto parece Wow, yo estaba en... Tienes siete... Tercero... Segundo... Segundo A ver, en 1998 yo tenía ocho años Yo tenía seis ¿Cuántos años tenías ahora? Dos menos que tú Yo tengo veintiocho Veintiséis, así está bien ¿Tú irías como en primero, creo? Yo iría como en... Segundo ¿No llegábamos dueño? Va, segundo, claro Yo iría como en cuarto ¿Y cómo es que se llama este? Sí Pero creo que aquí llegó primero la serie, ¿no? Creo que sí Sí, llegó primero la serie Sí, yo me acuerdo que el Etcétera Lo fomentó como desde ahora en adelante La P va a ser la primera letra de tu abecedario ¿Te acordáis o no? ¿O qué hice? ¿Qué? ¿No te acordáis de eso? No ¿De cómo el Etcétera Estaba promocionando Pokémon? Yo me acuerdo perfectamente Del comercial Pronto la P será la primera letra de tu abecedario No, no me acuerdo Yo no tenía el Etcétera cuando vivía Ah, bueno Perdona por recordarte que eres pobre No, si no eres pobre, vivía en el sur Perdona por recordarte que eres guaso Mentira, los quiero chiquillos No me peguis, Seba, por favor Seba, por favor, no me peguis Seba, háblame Nunca más Nunca más Nunca más Ya, los Kakuna de entrenador Pueden tener flacaje Sí, sí Pero son idiotas y no lo ocupan ¿Por qué ese gruñido? ¿Eh? ¿Por qué ese gruñido? Qué sé yo Estoy re loco ¡Ataque crítico! Ah, bueno Yo creo que todos en algún momento cuando jugamos un Pokémon cometimos el error de entrenar un puro Pokémon Por favor Bueno, pueden decir lo que quieran Pero ese Pokémon nos llevó hasta la liga Eso es verdad Eso es verdad Blastoise, por ejemplo, me llevó hasta la liga Y en la liga Y en la liga ya era una cuestión de resistencia O sea, a ver si todos los PP me iban a alcanzar los PP para pasarme la liga Bueno, creo que esto está mal hecho Bueno, tío ¿Queréis que te la pueda ir con Brook? De más que no Me faltan niveles ¿Viste que hay poco Pokémon salvaje acá? Sí Yo lo que acordaba más Lo que acordaba más molestoso Yo creo que esa fue una de las Mira, mira la relación que estoy haciendo Yo creo que esa fue una de las primeras cosas que me enamoro del Pokémon Black and White El repelente Bueno, el repelente no estaba de antes No, no, no Me refiero a que el repelente en Black and White Cuando se te acaba un repelente Te pregunta al tiro si quieres otro No tenés que meterte a la mochela Abre la mochela Ah, la mierda eso Que era maravilloso Y ya que estamos hablando de Pokémon Soy el único Que siente que el Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Está pasando sin pena ni gloria Es que Como buena update que es No brilla por sí misma Sí Sigo diciendo que la juego en la actualización Y no me arrepiento de nada Pues ya lo había dicho Lo sigo manteniendo Espera ¿Por qué tienes Tanta prisa? Porque es gimnasio Y porque Y porque Grabación Y porque Ah O sea Junta tu caca Por favor Voy a terminar siendo las líneas Definitivas en otra capa ¿En serio? No me gustó como quedó Mira Sí, está bonito Charmander ¿Está bien en el rayo de tamaño? No estoy seguro Pero lo siento muy chiquitito Buscámoslo Porque si se pone que hay una tabla Para comparar eso Yo lo busco Tengo el Ah, ya Tengo el ¿Cómo se llama? El Datadex Una muy espectacular Y buena aplicación Para todos los que quieran Sí, le estoy haciendo publicidad Porque es muy buena La siguiente recomendación No fue pagada Bajo ningún formato Por Datadex Ni Google Play Muchas gracias Pero si quieren Wink Wink Ehh Papapapapa Papapapapa Papapapa Papapapapa La 71 Lalatilla Especie Bla 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 Lento medio No parece que será al principio Aquí 0,61 metros No, porque yo me acuerdo Que en los GOES y Zafiro Tenía como una visual Donde ponían al entrenador Y al lado La silueta del Pokémon Sí, sé aquí también Sí, sé aquí también Pero ¿No va a donde? Ah, me parece bien Desde tipo de organizarse a prueba, ajustes, blablabla, que hay de nuevo, desde movimientos, desde tipo, desde hola como estáis, mostrar todo, marcar como ajustes, blablabla, filo, lo buscaremos con internet. Datadex apestas. O sea, yo lo busco, no te preocupes. Comparación con ese, mierda. Tamaño. Mira la imagen que os pillé. Que os pillé. Ah. 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 Musica Ah, maldición Bla, 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 bla Rosé, Romble Void,귀ro . . ¡No, espérate, no, todavía no! . . Y... Y... El desarrollo... Es un Charmander de un tamaño alternativo, ¿ya? ¡Es Hipster! ¡Es Hipster! ¡Ya! Hipster viene ahí. Espérate. Esto va a ser un Fedora. Aquí tiene una casita con el Star Wars. ¡Listo! ¡Hipster, Hipster! ¡Oye, el comercial de Samsung me acordé! ¿Cachai como la palabra Hipster me llevó al comercial de Samsung? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ti, ti, ti! Bueno... Eh... Les comento lo del comercial de Samsung porque es hilarante y chistoso. Lo que tiene es que... A mí me gusta apoyar a mis youtubers favoritos pero la verdad, como soy un ilustrador pobre no sabía exactamente cómo. Entonces mi amigo Sea me dijo, bueno, simple. Desactive el AdBlocker. Y dije, wow, tiene razón. Entonces, cada vez que veo a mis youtubers favoritos por ejemplo, el show. ¡Ah! ¡Ah! Eh... Veo los videos completos, sí. Y hago click en la publicidad para que les llegue platita. Cosa que ustedes también podrían hacer, no sé. Y uno de los comerciales que me dieron fue el comercial de Samsung donde Samsung le levanta el dedo del medio a Apple de una manera tan espectacular. Pero es algo que vienen haciendo desde hace harto tiempo. Sí, pero yo nunca... A ver, ¿cómo te explico? Yo no estoy tan metido en la guerra a Samsung como otras personas, ¿cachis? No sé cuáles son los palos que se han tirado. Me imagino que no son muchos, ¿no? ¡Focaleta! Pero para mí... Lo encontré tan bacán. Podríamos... Podríamos de ahí ver un recopilatorio. Oh, sí. Buena idea. Veamos un recopilatorio. ¡Focaleta! 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 Tengo... Tengo... Tengo esa... Tengo esa maldición, chiquillos. La maldición de que... Lo pinto. ¿O sea que la cagué al pintarla? Sí. Qué labio es malicioso. Es que está al principio. Podéis cambiar el orden de los ataques. ¡Puedo! ¡Con select! Oh... Es una de las últimas cosas que aprendí del juego. Esco... Tengo muchos años. Escuché que, ¿es que cuando... cuando jugáis un juego varias veces como que sentís que te los sabéis todo? Si. Y después aprendí cosas nuevas y empacadas. Sí. Por ejemplo, lo último que aprendí del Sonic 2. Que te podéis convertir en Super Sonic. Fue el último conocimiento nuevo que tengo del juego. y eso fue hace mucho tiempo yo la primera vez que vi Super Sonic fue en el Sonic 3 y fue un momento mágico mágico, mágico, ideal porque te aparece porque te aparece Super Sonic te aparece desde el primer momento del juego te aparece al tiro, así está Super Sonic ¿sabías que existía ahí? existía no, ahora sabís miércoles y fue maravilloso ahora sabís y para llegar a esos 7 items que acaba de quitarle el armadillo rojo armadillo? Echidna es una echidna y tiene 3 peneceba o 4 la naturaleza es curiosa ¿por qué no estáis 4? o sea, me estoy diciendo que eso es ajá ok ok dejémoslo ahí dejémoslo ahí es como la vaca dejémoslo ahí dije no, no, sí, sí pero este es otro animal como la vaca que tiene 4 estómagos ¿te imagináis todo lo que podría comer con 4 estómagos? es como no sé es como te comí una papi carne y ya llenaste un estómago ah, pero el otro no va a llenar puedo comprarme otra porque nunca te ha pasado sino que nunca te ha pasado a todos le ha pasado a todos le ha pasado que se compran algo para comer que es tan rico es tan delicioso pero estáis tan lleno que tú decís pucho ojalá me te hubiera más no le pegué a la mesa a la que sale el micrófono pucho ojalá pucho ojalá pudiera comer más el festín a la romana del pizza hut que ahí son muy horribles loco, yo envidio a las vacas las envidio ¿por qué siento que acabo de que acabo de de encender las chispas de un movimiento animalista contra mí? ¿por qué? no sé ¿por qué en cada capítulo sientes que algún subtipo de la humanidad te va a atacar por alguna razón? porque no sé se va el internet está tan sensible que siento que me pueden atacar por cualquier cosa incluso por hacer un Charmander cha cha char bueno mira barra de experiencia ¿ah? no hay barra de experiencia no tienes que verlo en el menú chuta estaba buscando un hack room aunque pudiera que añadiera eso pero no encontré ninguno y bueno me imagino que por por diferencias de de oye hablando de Pokémon y sus inicios ¿cachaste el easter egg que hay del del tío Iwata en el Pokémon Ultra Sol Ultra Luna? si no lo encontraste hermoso si lo encontré maravilloso me dieron ganas de llorar no estoy igual ¿como se llama el actual? ¿no? 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 lo estoy diciendo mal y tengo que buscarlo para ver lo que viene es Kimishima Kichimoto el de Naruto Tatsumi Kimishima ya 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 son todos iguales los apellidos japoneses no 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 pero no puedo ser así para siempre tengo que pintar mis dibujos ¿tienes que? si realmente tienes que si se da un miedo que le tengo que pegar el miedo al pintado lo que si voy a hacer ah no guardar la capilla ¿como? así eh duplique la capa ya ya vamos a bloquear ya si la duplique y la y la bloqueé la escondió por ahí si para que no para que no y después este mira nos pasó a negro y se va a ver tan lindo la verdad la verdad que el Charmander está en la capa de abajo Perú y apu así es acá está serviendo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, me duele, Seba, me duele, me duele, me duele, ¿dónde está la bebe? ¿Dónde está la mojara? Y Seba, ¿qué te llevo para Navidad? ¿Cuándo se ha hecho en este capítulo? Me he llevado dinero, pero todavía no es Navidad, ya dijimos eso, entonces no sé que me he llevado para Navidad. Ah, bueno. Si me llegó desodorante, la verdad es que lo necesito, estás tan muerto. Es que te pasa. Bueno, lo que sí vimos hoy día fue el... ¿Podemos comentar de eso, no? Del... No, a lo mejor no. ¿Por qué no? Porque probablemente lo vamos a comentar en el capítulo del miércoles. Pero... De este miércoles, del que va en vivo. Bueno. ¿Qué nivel? 11. ¿Quién? Yo. No, pero, ¿qué Pokémon? Ah, eh, eh, Nidale. ¿Charmandad? 11. Bueno. Como más fuerte de Brook creo que está en niveles... ¿16? No, 14. Ah. Creo. ¿Y en qué nivel se evoluciona? ¿Quién? ¿Charmandad? 6. 16. ¿Lo voy a subir hasta 16? Quizás. Es igual Charmander tiene un ratio de crecimiento más rápido que los otros. ¿Sí? ¿Sí? Sí. A ver, trataría hasta el Nidale, hasta 12, aunque sea, que sea. ¿Y si dejamos que Twitch juegue? No, chocalo. ¿Y si dejamos que Twitch dibuje? ¿Qué? Pero es una mente muy caótica. No, porque he estado pensando en cómo armaría el sistema y me fluyera. ¿Pero podrías? No sé qué significa todo eso. Tal vez... No sé qué significa ese balbuceo que acaba de hacerse. Tal vez... ¡Ves! ¡Cuántos puntos necesito para subir de nivel! Revisen el estatus de... Revisen la ventana del estatus del Pokémon. Ahí salen. ¿Susualmente son menos de los que parecieran? ¿Sí? Sí Es que raro que decidiste hacer de esto un... A ¿Qué? Apreta A 102 ¡Son 5 batallas más! ¡Bien! ¡Se arrepintió! Espero que llegue a subir al Charmander, espero que llegue al Pirgy Y no capturamos ningún maldito Caterpie ¡Susualmente! ¿Te salió un metapod tampoco? No, tampoco ¿Ya sé qué? ¿Cómo estás diciendo de que... cómo convertí esto? ¿Algo estás diciendo de que convertí esto? ¿Alguien? ¿Alguna? Eh... ¿Alguna? No olvidé Maldición Sord Arturo, hasta ver por el Saiyman lo pude estar olvidando cosas que iba a decir hace 30 segundos atrás ¿Salud? ¿Alguna? ¿Alguna? Algo siento que me lo hiciste con tanta seriedad? Que me da miedo ¿Alguna? Algo 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 La grabación no sé si voy a recordarme de que estaba hablando. Bueno, creo que es una buena idea si voy a tener Alzheimer, grabar todo lo que estoy diciendo. ¿Quién era? Un caballero que... Un caballero que otra vez leí que padecía... El tema es cuando se iba a dormir, olvidaba todo lo que había hecho el día anterior. Y el tema de la noticia fue el fin 2010 y tanto, principio de los 2010. Fue una noticia porque el caballero usaba Twitter para anotar las cosas importantes. Entonces, oh mira un buen uso de Twitter y eso. ¿Pero el otro día era consciente de que había olvidado cosas del día anterior? Sí, sí. Creo que se tenía como una notita que veía todos los días al despertar. No, no, no. Que mal, buen. Que triste. Ojalá... nunca nos diera... Ojalá ninguno de los dos nos dé eso cuando estemos viejos. Ojalá... Ojalá... Ojalá sí, depende. Si vivo algo traumático me gustaría olvidarlo. Gracias a Dios no tengo ningún trauma. Pero no, no que el trauma te dejaba el... ¿Really? Ya tuvimos esta discusión. Voy a hacer algo en el video que no había hecho antes y voy a pintar sobre esto. No voy a hacer una línea... No voy a hacer una línea definitiva. Esta va a ser mi línea definitiva. Interesante. El concepto. Por eso tengo que borrar un espacio que se pone tiene que ir con color. Como... el borrino. ¿Y por qué se ve así la línea roja sobre la parte negra donde nos den olfato? ¿Cómo? Si lo mintáis en lo rojo sobre esa línea negra no tendrá algún efecto bonito Probablemos, po Ah, que si Igual está interesante, pero Pero Quizás si pudiera bajarle la opacidad a la línea No, 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 no al color, a la línea No, siento que tendría que bajarle a la línea también, no creo que queda mejor si le bajo la opacidad a la línea ¿Vale? ¿Al color decís tú? Va, al color No sé, pues ahí, prueba tú Prueba tú, tú líder artista Pa-para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra No sé que no No, no, no te gustó No, no es que no me haya gustado, pero... Prefiero que no esta vez, no... Si lo hago así, puede que termine muy pronto y... Y la idea es que todo alcancía a derrotar algo. ¿Pero añadís más detalles o dejáis el dibujo? No, es la primera vez que termine un dibujo antes de que yo termine el juego. Está recogido también. Supongo que estoy pasando un dibujo antes de que no me hagas nada. Tengo que cambiar de hoja. Será que estoy pensando que es un dibujo antes de que no os haya gustado más. Creo que estás pasando de embargo. De verdad. Creo que... De verdad estoy... Estoy jugando con números que no conozco realmente. Está en la parte donde nos quedamos cayó porque estamos concentrados. Sí. No, pero estoy... Estoy... Estoy leveleando. Está leveleando 3 el C.O. Leveleando 4. Esa es la que no te aparezca un Caterpium. ¿Cierto? Ese fue uno de los problemas de las primeras generaciones Al menos las primeras tres tenían un problema De que al principio del juego Bueno Yo por lo menos Me atrevo a decir que a mucha gente que juega a Pokémon Le gusta armarse su equipo Con el que va a ir por toda la aventura Lo más temprano posible Sí, pero aquí no hay suficiente Y de ilusiones Y constricadamente El problema que yo siempre sentí que tenía Que tenía el Pokémon Red Y hasta el Pokémon Esmeralda Era que Había mucha variedad en las primeras Partes del juego Siempre eran Pokémon normales O bichos, o venenos ¿Cachai? Fue un Pokémon Diamante y Perla Platino Que agregaron ya más variedad Al principio del juego Podíais toparte ya Con Pokémon tipo eléctrico Pokémon tipo agua Pokémon tipo planta Pokémon tipo fuego Antes del primer gimnasio Ya podíais tener los tres Elementos principales Por así decirlo ¿Cachai? ¿Ya? Que para mí esos tres Cuando yo juego un Pokémon Para mí esos tres elementos son primordiales Yo tengo que tener uno de cada uno Si no, no me siento cómodo con mi altura Y un Pokémon eléctrico Que la verdad Los Pokémon eléctricos son súper Tienen Tienen una única debilidad Que es el tipo tierra Pero tienen a Pikachu Así que son los mejores Y aparte de eso No tienen más debilidad Que yo sepa No hay ninguna No hay ningún otro tipo Que le haga más daño A los tipos eléctricos Solamente los tipos tierra Entonces Un tipo con una sola debilidad Bueno Bienvenido sea No nacían los rocas también Que no tenían ninguna debilidad No, no, no Los eléctricos no eran débiles a tierra Y roca No, no, no Solamente débiles a tierra ¿Sí? ¿No? Sí Al principio se pensaba que Estoy pensando en un tazo Que tuve mucho tiempo atrás Lo que pasa es que había una especie De confusión Porque en la primera generación La que estáis jugando ahora Eléctrico O sea, a ver Eléctrico es ineficaz O sea, nulo contra tierra ¿Cachai? El problema es que casi todos los Pokémon Por no decir todos los Pokémon Tipo roca que hay aquí En la primera generación Son también tipo tierra Dios Onix ¿Cachai? Entonces por mucho tiempo Se pensó que también eran débiles Contra tipo roca ¿Cachai? Pero cuando empezaron a salir Pokémon De tipo roca puro Te das cuenta que le hacíais daño neutro Bueno, hay un montón de otros Atados con la primera generación La primera generación tuvo muchos fallos El tipo dragón El problema con el tipo dragón El problema con la velocidad Que la precisión al 100% No era el 100% Que la precisión al 100% No era el 100% Que la Master Ball Tampoco era No era un 100% probabilidad No Tiene como los ojos de Ousen ¿De quién? Ousen La inamovible Ousen No era el 100% La inamovible Ousen 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 Con el c-Va-Va-Va Por lo mismo el Pokémon como Persean O Persean era Con cuchillada era Era super brígido el loco Porque Percian tenía primero cuchilladas Que era más probabilidad de crítico Y era muy rápido Entonces era golpe crítico seguro Lo mismo pasaba con Electro Que era uno de los Pokémon más rápido Bueno y si seguimos hablando de eso Tenemos a Lickitung Lickitung El Pokémon lengua larga Que no podía aprender lenguetazo What the fuck Lickitung Y la La removida mítica pelea contra Procesor Oak ¿Existía? Si existía ¿Eso iba a ser una cosa? Iba a tener un Tauro Lo que sabiera que El equipo iba a tener Lo que me acuerdo es que Iba a tener un Tauros Iba a tener La evolución final del Pokémon Que dejaron ustedes No fue lo que hicieron después con Kukui Ah claro Onda mucho después Bueno la mayoría de los juegos Siempre se hace esa práctica De que para la primera entrega Tenía un montón de ideas Pero las dejáis guardadas Para más adelante Por ejemplo la idea de De que jugar también con una chica Cosa que se guardó para más adelante La idea de Hay algo súper chistoso Que a mí me causa gracia En el primer juego de Pokémon O sea este Hay una chica que dice Estos Pokémon son muy Técnicamente no este Pero ya Ah claro Técnicamente no este Pero bueno De la generación 1 Ya Puedo partir de la generación 1 Eh Afuera del Tunnel Rock Hay una chica que dice Estos Pokémon son muy rudos Me gustaría uno que fuera Rosa con florcita Si Y ese Pokémon es Muna De la quinta generación Ah Entonces todos Todos hacen la afirmación Errónea De que estaban haciendo Como una Un foreshadowing Un foreshadowing Si tú te Ahora Si yo sigo el proceso Creativo Común Lo que yo creo que pasó ahí Fue como un Oye Hicimos esto en este juego ¿Por qué no lo hacemos realidad? No era un foreshadowing Es algo que se le ocurrió En el momento Pero que decía Rosa con florcita Si Rosa con florcita Y Muna es exactamente eso Un Pokémon rosa Con flores ¿Cachai a Muna o no? Pero el texto decía Un Pokémon rosa Con florcita Estos Pokémon No Estos Pokémon son muy rudos Debería haber uno rosa Con un patrón de flores Ah Empecé a pensar en Jigglypuff Con la flora que hay arriba Jigglypuff ¿Son los diseños de Jigglypuff En el Smash Tiene como un adorno De una flor? Ah no No Habla de un patrón De De flores Mira No sé si conocí a Muna No No Ya vamos Chucho ¿Generación era? De Quilta No La generación Quilta Para mí es como Una niebla densa Rosa con patrón de flores Me gustaba El Jigglypuff con flores El Jigglypuff Pero eso no fue un Forged Shadow Eso fue el equipo creativo Acordándose que hicieron eso Y bueno Haciéndolo Igual yo me acuerdo Yo me acuerdo que conozco Con el Bueno Ex Ahora ex Vololo de una amiga Siempre teníamos la discusión De que Él no entendía Por qué Dodrio Era tipo volador ¿Quién? El ex ¿Dodrio? No, no ¿Dodrio? Dodrio Dodo Dodrio Los dos ¿Por qué era tipo volador Si no podía volar? ¿Y por qué un ave? ¡Exacto! ¿Cachai? Yo le decía Bueno La verdad es que En un principio El tipo No era tipo volador Era tipo ave ¿Cachai? Después se cambió A tipo volador Entonces ¿Y si podía aprender vuelo? Y si podía aprender vuelo Cosa muy rara Pero Pero él me decía Pero es que Pero es que Dodo no tiene alas Pues no puede volar Y yo le digo Bueno Dodo está basado En el avestruz Y el avestruz A pesar de que no puede volar Está catalogado como un Ave El pingüino El pingüino también Sí, pero es que No puede volar Porque no tiene alas Pero es que Yo te estoy dando No, te estoy dando Una explicación Desde la lógica De Pokémon Te estoy dando una explicación Creo que La más coherente Pero tu lógica Debería haber sido Aún más simple Pero puede aprender vuelo Puedo aprender vuelo Sí, en todo caso Pero nunca lo logré convencer De que Era imposible Encontrarle un sentido Dentro de la lógica Del juego Al menos para mí Aunque ahora que lo dice Va a aprender vuelo Y trataba de convencerlo Desde el Desde el Cómo se creó El Pokémon En el sentido De cómo se planeó Desde su base En el mundo real Claro Pero jamás me hizo caso Y me acuerdo Que siempre tuvimos La eterna discusión Cuando salió El Geargoli SoulSilver Ya Que él decía Que en el logo Del SoulSilver Había escondido Un Pokémon nuevo Que nunca se había Si un Pokémon No, mira, míralo Si tiene como Si es como raro Y yo le dije Yo le dije Andrés, no, mira El logo de Geargol Son las alas de Ho Formando un corazón Y el de Lugia Es el cuerpo de Lugia Formando como esta Como este fueguito Que Con lo que los japones Representan las almas Así que es como así Ah, sí, sí Ya Eso le trataba de explicar yo Y no, me decía Que no Que era un Pokémon nuevo Que lo estaban anunciando Sin Camufladamente Camufladamente Etcétera, etcétera Voy a buscándole A quien te mata al gato Porfeado, weón Soy porfeado Sí, no, no No era yo ¿Ah? No era yo por si acaso No, no, sí No era el 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 Seba Yo sé que el Seba Quizás le hubiera dicho lo mismo Probablemente Pero no era yo Porfeado Este weón El Profesor Oak Le decía a ellos Porque sabía Harto Profesor Oak Sabía Harto Profesor Oak Teorías locas ¿Qué será de él ahora? Ahí está De estar ahí Viviendo con un puente Diciendo que Ultrasol y Ultraluna Esconden un misterio mayor ¿Qué? Cabo ¿De la pirámide de batalla? ¿Y se viene? No encontré la pirámide de batalla En el Ultrasol y Ultraluna ¿En dónde está? ¿Se supone? Es como un plano Se planó una maqueta Pero dice Plano de construcción De la pirámide de batalla Próximamente Son marincón Pero lo mismo que hicieron Con la torre de batalla En el Omega Rubial Fue Sofiro Genfrey Que eso no se hace Ah no Dicen No que no Míranos Como nos salimos Con la nuestra Como dicen Como decían Los alumnos de mi papá Acá o no Después No Dicen más edgy Más edgy Más edgy Todavía Podríamos ponerle Fondo El tema de Infinite ¿De quién? De Infinite No es muy débil ¿Ah? No es muy débil ¿Quién Infinite? Sí No se merece Este tema Le tenía tanta fe ¿Qué pasó ahí Sega? Y Sega me responde Lo de siempre ¿Qué esperabais? Que dejamos el juego A los más nuevitos Y lo hicieron En el menos de un año ¿Qué esperabais? Ojalá tengan Que tengan más planes Para el trío De De Manía 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 Pero y Manía Fue buen juego Hasta el día de hoy Lo juego Y lo juego Gotis 2017 Y esto es relevante Porque lo digo Lo digo en un video Que se publicó en el 2018 Ajá ¿Cuándo salen los resultados? Eh Las botas Se salieron Se supone que se hizo un livestream En el 6 o el 8 de diciembre No me acuerdo la fecha exacta Ya Ah, se va a ganar Mario Odyssey Obvio Digo, lo he jugado Ah Digo, lo he jugado O sea, no, pero No, no, tampoco Todos los jumpitos O para el Odyssey O para el Iban para el Odyssey O para el Breath of the Wild Hablando en pasado De eventos Que no lo he jugado Ah, me ha encantado Por el tiempo Así ¿Qué pasa? No, es que No, tengo que jugar el juego primero Supongo que es bueno No creo que tantas personas Digan que es bueno Porque se pusieron de acuerdo Para hacerme molestar Es una conspiración de la NASA Para hacerte creer que la Tierra Que la Tierra se hunda Claro Yo creo que de verdad El juego es bueno Pero si No, no me puedo quitar Eso de la cabeza ¿Cachai? Que bueno Soy yo Sí, soy yo Soy solo yo Estoy consciente Que soy solo yo ¿Pero por esa lógica Los Sonic No serían buenos Porque somos Sonic ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Pero por esa misma lógica Los juegos de Sonic No deberían ser buenos Solo porque son un Sonic? Es que por eso te digo Que sé que estoy mal Que sé que soy yo nomás Pero ¿Los juegos de Mega Man? No No Es que igual Sonic se sabe Que ha sacado juegos malos En cambio Mario Igual fue el último Juego malo Que sacó Según la fanática Sonchein Sonchein no es malo Discúlpame Pero mi opinión No es malo Es diferente Sonic Boom es malo El juego No la serie El juego No la serie La serie es buena Por favor Veanla Y muéstrasela a su sobrino No la van a amar Esta es la primera temporada En Netflix Sí Y este anuncio No fue pagado por Netflix No importa Se merecen Algunos días Nos van a noticiar Cuando movamos más gente Claro Yo creo que es por eso El último juego malo O sí Como según la fanática Malo que salió Fue Sunshine Y eso fue hace mucho tiempo ¿Cachai? Pero De Sonic ¿Cuál fue el último juego malo Que salió Sonic ¿Forces? No Forces no es malo No Forces no es malo No es No es Luna maravilla Pero tampoco es malo Boom 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 fue malo El primer boom El primer boom Segundo creo que pasó Los 2 de 3ds han pasado Como muy así Como Así Ya Como que han pasado Sin buenas críticas Pero tampoco han pasado Con malas críticas ¿Cachai? Antes de eso Lost World No ¿Generación de 3ds? No A ver A ver ¿Generación de 3ds es muy bueno? ¿Si? Si ¿A mí no me lo pareció? A mí sí No No tan bueno como el de El de El de PC Estamos de acuerdo ¿Puedo hacer esto? Es cierto que me estoy demorando mucho. ¡Nada, tranquilo! No llego, Brook. Yo no llego, Brook. ¿Estáis leveleando? Si. La gente no se irá aburrir de ver. Ah... Están aquí viendo el show. ¡No! No, 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 no... No, no, no. No, 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 no. Esto es lo mejor. No se puede... No se puede... No se puede... En todo caso Arturo nunca hubiese tenido tanto espacio para el dibujo en el... Aquí en la grilla Hmm... O sea, aquí yo tengo el espacio de siempre Pero aquí en lo que ve la gente Ahora, ni más de la mitad del espacio Hmm... ¿Cuál es el objetivo? Subir de nivel a quién? Eh... Ahora a... Sálvate Ay, pero así con... Ah, o sea, es que... Yo no tengo la duda de que el Mario Odyssey es bueno No, no... No tengo... Pero... Necesito jugarlo ¿Cachai? Para sacarme el bichito de... Es bueno porque es Mario Hmm... Claro Lo mismo me pasa con el Brad of the Wild Vean que con el Brad of the Wild ya me pasó una vez... Y comprobé que... Y comprobé que él... Era bueno porque era Zelda Que fue el... El... Skyward Sword Que... Puta... No me gustó Pero ese no es malo Ah? Ese no es malo Si, ese es malo Yo no encuentro fome Yo no encuentro fome Yo encuentro fome El Skyward Sword Pero... Puta... Cuando lo anunciaron y cuando salió Lo alabaron Puta... Si... Si... La crítica lo alabó Caleta Lo denigándolo Yo si me acuerdo No... Y... Y me dio... Me dio como rara porque... Puta... Es porque se llama Zelda nomás Le... 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 Le dieron... Le dieron el premio porque su apellido es Larraín Al que han criticado bastante... Al que han criticado bastante... Al que han criticado bastante a su fecha sería A principios de diciembre Fue al... Al... Sinoblintos Ah... Por el... Por el diseño personaje Ah... Si... Lo que pasa es que... No se caché que tenis como... Podéis coger como entre varias armas Si... Si... Armas... Diseño de... Personajes... Etc... Ya... Eh... Como que habían... Varios artistas involucrados en el diseño de distintas armas Y no había como un... Una coherencia ¿Cuál es la palabra en español? Un middle ground Eh... Un punto... Un punto medio Eso... Eh... Espérate... Era algo así como en el... En el Fair Emblem Heroes donde... Claro... Porque en el giro se entiende porque es un gacha Claro... Si... Que... Que raro... La imagen de la mina que me mostraste en... Twitter es un ejemplo? Ah si... Loco... Pero es que... Como... Como sostiene... Como... Como... Es que eso es lo otro... Eso es lo otro... Más allá del... Más allá de la típica pelea de... De... Oh... La mujer... La sexualización de videojuegos... Que yo normalmente no me meto... Eh... El diseño era feo... Era feo... Pero tu lograste escucharlo? Que cosa? Lo que gritaba el diseño? Que gritaba? Hagan un Gentai conmigo... Pero que era la artista... La artista era de Gentai... Como se llama? Solo para saber... Es para una tarea... Es para una tarea... Eh... Tendría que buscarlo... En volar lo conozco... O la conozco... En volar la conozco... Ah... En volar la conozco... Ya vamos para el centro Pokémon... Y vamos a enfrentarnos entre los... Minions de Brook... Podríais volver a... A tratar de ir a la liga Pokémon... Y tratar de derrotar a Gary... A ver si te da un poquito más de experiencia... Y dinero... Usar salvaje... Que es nuevo... Si... Pero casi me te aparece un poco más salvaje... Así que igual el problema... El... El camino? Bueno... Yo nada más... Yo nada más doy... Si no quedo con buen nivel... Después de los... Minions de Brook... Ya... Voy a... Voy a pensarlo... Me parece una buena idea... ¡Alto ahí niño! Todavía estás a Años Luz derretar a Brook... Años Luz? ¿Y qué puede hacer en el Ultra Sol y Ultra Luna? Dejar a Años Luz de distancia... ¡Oh! Está todo conectado... El medio for Shadowin... Y ya estás... Sí... Sí, lo sé... El... Arturo... No quiere... Pintar el dibujo... Porque así... Le gustó... Pero lo tiene que pintar... ¿Por qué? Far... Porque si no... No le pagan... No le... Van... A pagar... A pagar... ¡Ahhh! Arturo, pinta el dibujo... Oh gran Arturo, pinta el dibujo por favor... ¡Miren luz, no son tiempo! ¡Miren distancia! ¡Tipos pelmazo! ¡¿Ese era el minion de Brook?! ¿Cuándo hay más minions? ¿En otros dos de gimnasio? Guarda ¿No sería mejor llevarlo al centro Pokémon? Ya, yo no sé, ya no me meto más en tu juego ¡Está muy lejos! Sí, juega como quiere ya ¡Soy Brook! ¡Gimnasio líder! ¡Líder de gimnasio de la ciudad plateada! ¡Soy Brook! ¡Gimnasio! ¡Líder Pokémon! ¡Batalla! ¡Yo! ¡Creo! ¡Creo en la gran resistencia de la roca! ¡Y en la determinación! ¡Me he forchado a mi Undertale! Perdón, perdón Tenía que meter a Undertale ¡Por eso todos mis Pokémon son del tipo roca! todavía quieres desafiarme ¡La verdad no! ¡Muy bien! ¡Enseñame lo que vales! ¡Tan! 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 ¡Algazo! ¡Tan! ¡Oh Dios! ¿Qué te pasó? ¿Cierto? ¿Cierto? No es muy efectivo ¿Qué cosa? Cambio Asquas No, no es muy efectivo ¿Tenís doble patada que sea? No, no tengo nada Es menos efectivo incluso Tu mejor opción era Asquas ¿En serio? Asquas es un ataque especial Y Yodun no tiene buen ataque especial Y además va a ocupar Ruiz su defensa Lo que va a subir su defensa Pero Asquas ha sentido especial Así que no importa cuanto sube su... ¿Me captas? Si ¿Me captas chicos? Tornado también Tampoco Lo que podría hacer con Peach Es tirarle ataque de arena para que empiece a fallar Ataque rápido también es un ataque físico Me estoy... Y aquí estamos con nada, placaje Todos los ataques tipo normal son físicos Lo que puede hacer es tirarle ataque de arena para que baje su precision Y después cambiar a Charmander y tirarle agua Y después cambiar a Charmander y tirarle agua No trates de bajar la defensa porque va a ser inútil porque se la va a subir a sí misma No trates de bajar la defensa No trates de bajar la defensa No es así... ¿Con quién más la quitai? Te odio Arturo ¿Por qué? ¿Por qué siempre tienes que tener la razón? Nooo, estoy mal, que seras tú Oh, ¿así que esto se siente ser tú? Jajaja, que feo Si te existe con eso ¿Qué pasa? Nada Onyx Oh, shit, oh, shit Aplica maliciosa ahora ¿Ahora sí? Sí, maliciosa ¿Quién tenía maliciosa? Nidoran Júralo Jajaja, ¿lo tengo en qué? Si tenís una fusión, no, no tenís otra ¡Maliciosa! ¡Malicioso! 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 Todo este rato Malicioso ¡Malicioso! roja reza porque ocupe... eso es malo mucho bajo viste mucho bajo maldición ya por lo menos le pegaste a esto ataque arena, ataque arena, ataque arena, ataque arena, bien, ataque arena, ataque arena, tu carta de triunfo del Charmander vamos, vamos, vamos ¿cuántas turnos guardas en energía? como 3 o 4 acá, no, 3 o 2 ¿de nuevo? bacán, ataque arena, ataque arena, ataque arena, que falle esa perra bájale tanto la precisión que se sienta avergonzado y no quiera pelear nunca más ya no pasa nada cuando le tiro ataque arena ya, entonces le dejaste la precisión al mínimo ataque rabio ¿todavía está en amenaza? no ataque rabio no esperes, quitarle mucho tampoco vamos, vamos, vamos jajaja ataque arena, 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 ataque pero si no le puedo dejar más la precisión entonces cambia el Charmander y tira el gruñido bájale todos los estatus al mínimo ya, ya, ya no está haciendo venganza sí hola aaaaaaaaa mucho abajo siento que va a ser venganza ahora tú sabías que estuviera chirrido dos veces Se nos cayó de la cama Si, estoy cantando una canción de Arjona No supe apreciar lo que vales Como pruebas de victoria, aquí tienes La medalla roca Está hecha de roca pura Cuidado, te puede dañar la piel si te la guardas mal Es una medalla oficial de la Liga Pokémon El Pokémon que la tenga será mucho más fuerte Y la técnica del destello podrá ser utilizada en todo momento ¿Cómo funciona eso? Charmander, usa destello No tienes la medalla No puedo Pero Charmander, usa No tienes la medalla, solo en batalla Solo en batalla Ok, ya, perdón ¿Por qué? ¿Y qué me dio un MT? Venganza Y a la cara al doble Dinero gratis ¿Qué? ¿Cómo? Mendes a Toltenas No, me gusta montarla Bueno Coleccionista de MT ¿Coleccionista de MT? ¿Sí? Tiene un cuadernito como ya Esta está aquí, esta está acá Esta me falta, esta me falta No Lo mismo llega con las vallas en la tercera generación Como ya tengo que ir a recoger esta aquí Estas son mañana Estas son en la tarde Bueno organizado Lo cual es bueno ¿Y ahora qué? Ahora es a Misty No, no voy a llegar ¿Entonces quieres que acabemos el Leib acá? Me voy a quedar atrapado en el Monte Luna ¿Cuál es el equipo? ¿Ah? ¿Cuál es el equipo, cierto? No sé por el centro de Pokémon ¿Cuál es el equipo? Sí, cierto ¡Oh, no! Estabas mirándome, ¿verdad? ¡Pervertido! Sí, una mujer luchona Ya, perdón De hecho ¡Chica! Oh ¿Esa es como toda su personalidad? Sí ¡Chica! ¡Ella es una chica! Chica envió a Pidge ¡Ve, chas, Charmanderder! Ah, bueno ¡Tú, tú, 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 tú! No No, no quiero No, no quiero No, no quiero No, no era lo que quería No, tampoco era lo que quería No, tampoco era lo que quería ¡Vaya, no es el equipo! Estoy haciendo todo mal No, no, no es el equipo Ah, no ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí sí ¿Hay algo para acá abajo, cierto? Yo que sé Para mí No Para mí No, no, no No, no. Yo estoy ¿Ahora? ¿Por qué no puedo? Selecciona esto, perra. Qué raro. Bueno, nunca me respondiste. ¿Fue este el juego que tuviste...? Sí, fue este. ¿Tres...? ¿No es tres? No sé, no sé. No acuerdo. Voy a ir descargándolo. Digo, 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 adquiriendolo por medios legales. Para jugarlo en más medios legales. No me debo entender. Ah, si salió hace años. He visto demandas más ridículas. ¿Como cuál? Cuéntame, cuéntame. ¿Cuánto trataron de mandar al Jim Sterling por 10 millones de dólares para hablar mal de un juego? ¿En serio? Sí. ¿Y tuvo que pagarlo? No, pero... No, pero el trámite en corte no se lo quitó nadie. Sí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Seba, quiero comunicarte que estoy terminando. ¿Sí? No. 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 No, no, no. No, no. Sí, 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 sí. Te odio. ¡Sakura! ¡Ojojo! No, los de Sakura son rojos. ¿Quién? Sakura, la de Steel Fighter. ¡Ah! ¡Oh! ¡Un, un, un Ekans! ¡Ese era el otro problema en la primera generación! Necesitaba ahí un turno entero para poder despertarte. ¿Sí? Sí, ¿no era como que te despertabas y podías atacar como ahora? No. Ok, papá, hay un turno para despertarte. Eso quiere decir que al próximo turno tu rival tenía oportunidad de dormirte de nuevo. ¡Uh! Creo que fue en la primera generación cuando se estableció la regla del dormir. ¿Cachai esa regla, no? Sí. Fue en la primera generación. ¿Cuál? Perdón, ¿qué? ¿Cómo estás ahí? ¿Pescando? ¡Me confundí en algún momento! ¡Dime! ¡Yeeeee! ¡Fucking Charmeleon! ¿Y ahora sí qué? ¿Qué? ¿Qué pasó con la regla del dormir? ¿Qué? ¿Qué pasó con la regla del dormir? ¿Qué pasó con esa regla? Ah, te voy a pegar. Resulta que según esa regla durante un combate oficial de Pokémon no puede haber más de un Pokémon dormido en tu equipo. O sea, el rival no te puede dormir más de un Pokémon. ¿Estamos hablando de los torneos? De los torneos. Ah, ya. ¿Y cómo controla ahí eso? ¿Qué pasa si lo dormiste a dos Pokémon? Te escalifiro un poco. Ah, chula. Me imagino yo. Ahora, obviamente, si jugáis con amigos y toda la tontera, bueno, duerme a los que queráis. Que él te va a acudear. ¡El referee! Aparece el referee de Medago. ¡Yo, el señor referee! Oh, era maravilloso. Señor referee. Por favor, nunca muera. No ha muerto, ¿cierto? No tengo idea. Una de esas murió y nosotros estamos aquí, haciendo chistes sobre él. Bueno, nosotros somos una manada, en realidad soy yo, ¿no? ¿Me perdonáis por eso? No, 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 no. Hoy día escuchamos con el CEDA la cancioncita de Mega Opload Me trajo Recuerda, no sé por qué me llevó tan atrás en el pasado Bueno, como le dije al CEDA después de que terminé de escuchar la canción de tiempos mejores en realidad Yo descargaba anime por Mega Opload No sé por qué me llevó tan rápido Get the Mega Manager If they go faster Bit by bit Unlimited Es a hit Es a hit Ahora las cuestiones que estamos haciendo No, pero es que era Mega Opload y era bonito Era Era la época de... ¿Cuándo vamos a hacer nuestro cover de la cancion de Mega? No, no sé por qué Tengo que... Ehh... ¿Qué te iba a...? ¿Qué? ¿Te dibujo? Sí, sí sé Ehh... Cuando escucho la cancion vuelvo a traer el tiempo Vuelvo a traer el tiempo Vuelvo a la época del Photolog, del Messenger Vuelvo a la época del de... Las cuestiones viejas que querés que te diga Vuelvo a la época de los celulares Almeja O incluso más de estos celulares... De estos Nokia que... Que eran populares en el Flight Que se hacían así para arriba Vuelvo a la época de... Vuelvo a la época de... Vuelvo a la época de... Del colegio... De la media... Vuelvo a acordarme de... Uff... De tantas cosas... Y que estúpido que la canción de Mega Opload sea la que me trae esos recuerdos... Jajaja Es como muy raro Bueno... Es que Mega Opload representó... Yo creo que Mega Opload... Es porque Mega Opload representó... Mi esta... Como mis inicios... Hardcore en Internet Me acuerdo del Foro... Me acuerdo del Ragnarok... Me acuerdo de... Uh... ¿De qué no me acuerdo? Me acuerdo de... Estaba a punto de mencionar una página y me arrepentí Jajaja De... Terra.cl ¿Cerró? ¿Cerró Terra? ¿Cerró? ¿Cerró Terra? Sí, en el 2017... A mediados del 2017... Oh... ¿Por qué? Porque... Ya nadie vi a Terra... ¿Qué he tenido? Creo que mi abuelo era el único visitante de Terra... ¿Ah? Creo que mi abuelo era el único que he visto y visitaba Terra... ¿Ah, sí? Sí... Me acuerdo de mi... De mi computador... De los viudos de Terra... Me acuerdo de mi computador... Que... Estaba tan mal esa tontera... Que cada vez que tenía que ocuparlo en la mañana... Tenía que formatearlo... Me está ahí... No, no te estoy... No... Tenía que formatearlo... Porque al momento en que lo apagaba... No prendía más... Me tiraba error... Y la única manera de volver a ocuparlo siquiera... Era instalando Windows XP... Ni siquiera el XP original... Windows Cama León... No... ¿Qué es eso? No sé... Ya no me acuerdo, pero... Nooo... Sí, loco... Windows Cama León... Y cuando iba al Ciber del Cristian... Que es un cabro que... Que tiene un Ciber acá... Cerca de mi casa... De todo eso me acuerdo cuando escucho... La canción del Medo Ploado... No, yo pasaba metido en... ¿En Terra? No... Una época en mi vida... En que no tenía internet en mi casa... Que fue... Y yo lo pasaba metido en el Ciber... Igual que yo... Igual que yo... Ayer... El Ciber que yo iba... Cibermanía... Todavía existe todo esto... Pero... ¿En dónde está? ¿Pero... Venía con Milagüe? No, pero en qué parte... Pues si yo iba con Milagüe... Eh... De ahí te mostramos... ¿Pero está en la calle central? Sí, sí, sí... Por los artículos... Ah, ya... Eh... Y tenían esta promoción... De... Eh... Si estaba ahí tres horas... La cuarta era gratis... Ah... Ya, 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 ya... Ya... Entonces yo llegaba... Yo llegaba... Casi... Casi todos los días... Eh... Religiosamente... Casi todos los días... Religiosamente... Como a las... Siete y media... Ya... Y me iba como a las once y media... De la noche... Se cerraba... Se cerraba un min... Como diez para las doce... El ciber... Y el inquieta habitual ya... Se cerraba poco antes de... De media noche... Si... Si... Después implementaron esto del... 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 Socio del mes... Porque tu debías inscribirse como socio del... Ya... Porque esa promoción del tres... Del... Del... Está cuatro para tres... Era para los... Era para los socios solamente... Ya... Entonces yo era socio... Tenía mi carne... Mi carnecito de... Con mi número de socios y toda la cuestión... Ya... Y te notaban cuando ibas y toda la cuestión... Porque después empezaron a tener esta cuestión... Del socio del mes... Mmm... ¿Cuántas veces fuiste socio del mes? Ese año... Porque después... Después a final de año tuvieron la cuestión como socio del año... Ya... Que era como un sorteo entre todos los socios del mes... Ese... Ese año... Sin mentir... Sin mentirte... Ya... De los doce meses... Fui socio del mes... Ocho... 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 Y obviamente en el sorteo salí socio del año... Yo... Ni que era... Porque en el fondo... Era como una ruleta... Una tombra... Con el nombre de los socios... Estaba a mi nombre ocho veces... Ah... Ya... Chuta... Chuta... ¿Hay algo parecido en el cierre del Cristian? Y el regalo del socio del año... Era... Era... Que para enero... Durante enero... Podía ir tener... Una hora gratis al día... Durante todo enero... Oh... Y ahí estaba yo... Torteando... 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 Cobrando el premio... Miren... Que me dormieron... Me dormí, me dormí, sí dormío. Yo me acuerdo que en Sierra del Cristian teníamos una promoción, creo que era peor, no era tan buena. Que era, tú dejabas ahí tu nombre y tu root, y por cada hora, tú guardabas 5 minutos. Sí, a ver. Entonces cuando acumulabas ahí 30 minutos, podías cobrarlo. Ahora bueno, tú viste, los que más van a donde el Cristian son cabros chicos que juegan Loli, para contar. Hoy en día no sé si el negocio de tener un ciber sea muy... Sí, 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 pero no tanto como lo fue en su momento. ¿Qué quería decir yo? Bueno, es que aparte tenía en esta, pero voy a tratar de esquivar a este. Porque quiero curar al Charminio primero. Esta no es entrenadora, ¿cierto? No, no es entrenadora. ¿A qué te estaba diciendo yo? Ciber, ya no... Ah, no, es que aparte yo siempre iba a tratar, siempre iba y como que esperaba cierto computador, que era el número 10. Ya, ¿por qué era el mejor? Y no, no, se eran tres y todo iguales. El número 10. Eh... O el 9. De hecho, cuando me ocupaba otro, esperaba que se ocupara y pedía cambiarme. Ya. Porque el 9 y el 10 tenían grabador de CD. Ah... Y de DVD. Entonces yo descargaba tonteras y las grababa en CD para después jugar en mi casa. Bajaba capítulos de series, de anime sobre todo. Y los grababa y después los vi en mi casa. Mírame, 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 mírame. ¿Querés pilas con él, los entrenadores? Ah, pues yo pensé que sí. Pues yo pensé que hablabais de otro. De hecho, me quedé aquí un rato así como ya. Espérate, abre más. ¿No lo viste? No sabía que hablabais de ese. Es que nunca voy a poner atención. ¿Me perdonéis? No, mátate. Monteluna. También conocido como el Nido de los Subats. Hablando de... Hablando de... Cuando erais chico... Oh, un Pokémon que nunca había visto. Debe ser súper raro. No, no, la verdad es que no. 30 pasos después. Oh, Dios mío. Al menos a mí no me pasó porque ya había visto... Centenares de Nidoran, de ratatás, de billetes y como más. Vamos a poner un Pokémon más. Gripacar. ¿Este es entrenador? Sí. ¿Vais a esquivar los anchanadores? No. Estoy haciendo horas para que te miren el dibujo. Ah, chuta ya. No, tomaste tu tiempo. No, si ya me apuraste. ¿Por qué sentís que te estoy apurando? No, no. No, no, es que ya... No, no, es que no, es que no. No, no, es que ya... Vamos a tener esta conversación ahora. Ya. ¿Por qué sentís que te estoy apurando? Porque ya me apuraste ya. No, no te estoy apurando. Si tú me lo sentías así, no es problema mío. Yo no te estoy apurando. No, es que me apuraste ya. No, no, tú me lo sentías así. Yo te estoy apurando. No pongáis acciones que yo no he realizado. No, ya me apuraste. Ya entendí el mensaje que me haces adaptado. Se que soy lento, pero no puedo dibujar. No soy como la Katy. Me voy a pegar el sueño. ¿Se busca ilustrador para el show de juegos y dibujos? Oh, no, no. No, no, en serio, se busca ilustrador porque el club va a estar ocupado al Puxi durante el 2018. No, no, no. ¿Estamos buscando segundo ilustrador para poder mantener la ratio de dos dibujos de dos programas a la semana? Claro, pero igual yo voy a tratar de estar lo más que pueda, pero no puedo asegurar que voy a estar siempre. En el fondo se buscan ilustradores para tener en agenda para poder reemplazar a la Arturo cuando sea necesario. Claro. Eso. A ver, se va a que estoy consciente de que cuando dije que me salió y que me estaba poniendo, estaba weleando. Sí, 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 te molestando. Sí, te molestando. Ah, pero no me hable al oído que me da cosquillime. Pues chiquito. ¡Ya! ¡Te va a pegar! Voy a presentar mi renuncia. ¡Cuidado! ¡Los UBAT son unos chupasangre! Ok. Me voy. ¡Cuidado! ¡Piñera es un chupasangre! Digo, los UBAT son... ¿Qué? 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 Un judo apareció. Lo que si las elecciones fueron hace un mes atrás. Ya ni nada que hacer. Ah, cállate. ¡Verdad! ¡El espacio-tiempo! ¡Zorri! Yo no sé controlar todavía los poderes de espacio-tiempo que tenemos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Estoy esperando aquí a mis amigos! Ya, ¿y por qué la batalla? ¿Cuál es el problema? ¡Señorita! Chica. Chica. ¿En serio se tuve a ser una chica? Sí. ¡Chuta! Aquí los entrenadores no tenían nombres, solo tenían clases. Chica, entrenador guay... No, pero es que por ejemplo... El entrenador junior, el muscabicho, el caballero... Ah, no, sí, te entiendo, te entiendo. El otro lado, chica. Sí, su gracia es ser chica. Claro, como su gracia es ser... Ni siquiera chica es algo, chica. Sí, como chica entrenadora o chica culo o lo que sea. ¡Claro! Chica. De hecho es un milagro que Misty no sea chica líder de gimnasia. ¿Yo? ¿Eso no hice el juego? ¡Tan, tan, 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 tan! No te quiero ir, weón, que el sugi murió. Como lo pintá todo con acuarela, parece. Sí. Tengo que dejar para aquí, ¿no? ¿Ah? Tengo que dejar para aquí, ¿no? O sea, no me vi este problema ahora, por favor. Eh, sí. Oh, Subat. No he visto, no sé... 10 minutos. ¡Ah, no, no, no! ¿Está imitando el grito de un Subat, por si acaso? ¿Por qué no? Bueno, si de mi razón. Seba, no, no tengo razón. Estoy ocupando la misma estúpida excusa que... Olvídalo. Olvídalo. No he dicho nada. ¡Nosotros, el Team Rocket, somos los bandidos Pokémon! ¿A lo policía? ¿A lo policía? Sí, sí. El Seba está usando un meme de principio del 2017. Sí, por favor, restenlo. Ay, Dios mío. Te he ido jarr con esa cuestión, ¿eh? ¿Qué? ¿No? ¿2016? Sí, es 2016. Ok. ¿Cuál fue el meme de... ¿Y más encima se equivocó en la fecha? Por favor, denle cadena perpetua. ¿Con qué meme empezamos el 2017? No sé. Los memes son tan volátiles que... En febrero ya no te acordarías del meme de enero. Espatico. Bueno, adivina quién se va a convertir en un lindo sticker. ¿Yo? ¿En serio? Siempre quise ser mi sticker. ¿Quería un sticker de Seba? Quería un sticker. ¿Debería tener stickers del Arturo y del Seba? Sí, sí. ¿Para tener merchandising del show? Sí. ¿Para tener merchandising del show? Conojo un par de personas que lo harían. Un par, exacto. Dabu, sí, dice... Eso es lo gracioso de... Ándatela. ¿Qué? No, no hablo contigo. A ver, ¿qué son? No, hablo contigo. ¿Pero quiénes son esas personas? No, no hablo contigo. Pa' saber, pa' hacerle un sticker lindo, hermoso, precioso. La Lilpaul. El Job Alonso. La Kahime. ¿Jorge? No sé, no sé. No sé, Jorge... Bueno, mensaje para el Jorge del futuro. ¿Comprarías el sticker del show? Sé sincero, por favor. ¿Por qué vine para acá si aquí no hay nada? No sé, Seba. Pero tú no me dejó venir a pegarme. Yo no te... Yo... Tú. No, tú. 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 ¿Cuánto llevamos, Juan? Casi de horas. Chucha madre. ¿Me está pasando este problema? No, Seba, espera. Por qué la música se va a hacer más lenta. ¿Qué asustante? Es como... Es como... Y así fue... Y como el Seba... No, 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 espérate. Humo, niebla, niebla. Shhh, neblina. Nada hacía presagiar que esa noche... El Seba... Cruzando Monteluna... Se encontraría con... Un Subat. Un Subat. Esto era... El día menos pensado. Ay, que me han rezo los creepypastardos El clásico de... ...de Pueblo Lavanda ¡Ah, verdad! Por ejemplo, mira, él es un super necio Ya Pues la chica... ¿Es una chica? Es una chica ¡Oh, Magname! ¡Ah, pero fuego fuerte contra cero! Eh... ¿Cómo te explico? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Lo dijiste sabiendas de...? ¡Oh, Dios! ¡Ah, ya! ¡Por favor! La verdad es que con la posición del Charmander pareciera que... Pareciera que Red es el stand de Charmander ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Stand... Red... Stand Master... Charmander ¡Ese es una referencia a Yoyo! ¡Oh, no! ¡Ese es una referencia a Yoyo! Esa a mí no era referencia a Yoyo ¿De verdad? El o no, sí ¡No, no! ¡Oh, my God! Van a pegar después por hacer referencia a Yoyo No, por hacer mal la referencia a Yoyo ¡Me tiene chato Yoyo! No me importa No importa, igual lo tiene chato No lo he visto por eso Ah, por favor No, muy amarillo Perfecto Amarillo Amarillo Yo he tenido una profesora de ilustración Que no le gusta el color amarillo ¿No? No, no le gusta Me decía no me gusta el color amarillo Es como tan... Tan ñe, tan nada Tan amarillo Como que no hay matices en el amarillo Yo creo que si hay matices en el amarillo Tenis el amarillo crema, el amarillo patito Un caramelo raro Dáselo a Pokémon que le falte más ¡NEDA! Bueno, yo lo que suelo hacer con los caramelo raro es dárselo al Pokémon que más le falta por subir de nivel No, yo junto varios para hacer un leveleo extremo Mmm, también Muy bien Oh, por favor Oh, Dora Increíble Este es el capítulo para el largo de los clavados de esta tanda Uh, perdón Ya No estoy diciendo que te apurí No, si sé, pero yo sí Me estoy diciendo a mí mismo que te apuré Porque aparte que hace tiempo dijimos ojalá los capítulos no ver más de... Sí, pero... Si se dan... Si se dan, no Pues es que qué hay hacer Tampoco puede forzar el juego a que se acabe De golpe O que el dibujo se termine en 30 segundos O sea, con respecto al dibujo algo puede hacer Entonces por eso trato de hacer algo No, si está intentando hacer un... Yo prefiero Y yo creo que el público también prefiere Que pongáis primero la calidad y el detalle sobre la rapidez Eso nunca se ha puesto en duda Yo siempre voy a poner la calidez La calidez La calidad y el detalle por sobre la rapidez No sé Pero... Igual trato de... 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 Hacer... Buenos dibujos rápido O sea, yo creo que ese es como el... El... Lo que esperarían lograr todos eventualmente, pero... Pero bueno... Estoy teniendo este problema nuevo con el computador No sé por qué Está malito Está viejito Quizás le puse muchas capas Está viejito Está viejito No hay que dejarme donde la entrada porque me voy a quedar siempre pena Asco Así voy a ir tranquilo al centro de Pokémon La vuelta 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 Oh, un par resumen común que no había visto Debe ser muy popular Vuelta 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 Me gusta ¿No? Tiene charmeilen Cierto Si, está en nivel 20 Oh wow Por lo que iría rápido a la salida Que pasa? ¿Que pasa? No durante La pomoc Como si supieran que irá de querer Vuelta en el miedo O sea, no tienes que tener cuidado ¿Ah? Vuelta en el miedo no se lo tengo miedo pero es como si supieran que le quería ir no se lo braten cuidado ah por favor tu 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 me gusto esta idea de no hacer una linea definitiva sino que ocupar la linea que habia hecho ya para... me gusto, me gusto vamos a repetir diaguita en algun momento pero cuando sea un juego que se que se que voy a tener harto tiempo por ejemplo un juego mas corto me voy a demorar me demoraria mucho y creo que creo que se cuando podria hacer eso te lo digo despues de que termino de grabar porque tiempo es pasio ya aunque no se si sea el juego y necesito poder hacer un juego como ese ¿vale? ¿ya necesitas atención? D voluntad debería tener siquiera ya sabiendo mejor ¿SU storing qué no sea si TURURURURURURURURURURURURU Máginas... Un calabrio... Luego no tiene ni tres pasos Este es el área de leveleo extremo del juego Como que te obliga Bueno, si es verdad ¿Lleguais bufeados donde Misty? Hay algunos que aún así les da paliza Si, chute El Pokémon más fuerte que tiene Misty es Staryu y está en nivel 22 si no me acuerdo ¿Veinticuanto? 22 ¿El Charmeleon está en nivel 21? Si, el Charmeleon es tipo fuego Ah Pero... le veleó al... Y lo otro es que Staryu... ¡Le veleó al Pikachu! ¿El captor es un Pikachu? No Debería haberlo hecho ¿Me emocionaste por un momento? Jugaste con mi corazón ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Tienes que hacerte responsable, kia kia Ok Soy gentil Tu, 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 tu.... Tu tu ¿No te lo hacemos? Ahora estoy, ahora estoy... Ahora si estoy terminando No, no destino... No te voy... Yo no no voy a caer ni a ser el truco Te rompiste mi cocola una vez ¡Chica! De nuevo ¿Quién eres tú? Soy una chica Ya, pero ¿Quién soy una chica? Sí, estamos claros en eso, pero onda Soy una chica Ya, pero aparte de eso, ¿A qué te dedicas? ¿A ser una chica? ¿Ser una chica? Sí, sí, pero ¿Qué haces para vivir? Ser una chica Pobrecita Oh, casi ¿Pero ese sombrero es una referencia de Yuyo? Sí ¿Cómo su pinta se va? Es que era idéntico Tiene la misma forma y de cubrir el ojo En todo caso Creo que es una referencia de Yuyo sin darme cuenta Así de poderosas son Sí Ya, pero bueno, si llego un tramite y con un Charizard no hay Staryu que aguante Ahí puede que sí No hay No hay No hay ¿Está bien? ¡Tamo! Mira, déjame, en un segundo, quiero bajar este SWAT. ¡Fala caballero! Voy a tener equipo, Rocker. ¡Fala caballero! Yo soy el nuevo ARG. ¿No puedo hacer que mire hacia arriba, pero sin que avance hacia arriba? Creo que sí. Vamos a presionar para arriba y te da un paso al tiro. ¿Ah sí? Sí, mire. Viene. ¡Ahí está! ¡Fala caballero! ¡Fala caballero! Soy el nuevo Recluta. Me enviaron a vigilar esta área con usted. Me dijeron que a partir de ahora tenía que dedicar mi vida al mal, así que aquí estoy aprendiendo del mejor. Al críón. Estoy aprendiendo del mejor. Parece muy bien lo que no esté. ¿Qué? Eh... ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Eh... ¿Largarlo? No, no. Aquí, aquí. Pasar por el... Tú estás de negro. No, no. Ah, eh... Tenemos que... Pescar al primer pelmazo que parezca y quitarle sus Pokémon. Ah, ya. Perfecto. ¿Qué tan seguido pasa alguien por aquí? Eres el primero en años. Oh. Bien. Esta es tu vida ahora. Ok. Ok. Puede ser el mejor reclutado. Puede ser que se sienta orgulloso, senpai. Gracias. Esto fue el juego del... El juego del... El show del juego y dibujo. Eh... Pokémon Orreal. Orreal. Yo soy el Seba. Y yo soy el Arturo. Supongo. Y... Esperamos... Que lo hayan disfrutado. Nos vemos... Para el próximo capítulo. El show. De juegos. Y vivos. Hasta luego. Chao. Los vimos. Chao, chiquillos. Piense que estén bien. Los queremos. Yo también. Piense. 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 Piense.